¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta maquillón? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué pierdan mis manos cuando las puñean? ¿Por qué me hacen una caricia de contrapando? ¿Por qué tienes sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se acabaron las piedras y al calor de los labios Nacido en la voz Como nunca en la vida de mi estrella camión Como nunca en la vida de mi estrella camión Porque con nada controló lo que tú me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo se quiera todo lo grande mío Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a vida Mis cansados de razón Llegaste tú Y se fueron los ríos Se acabaron las penas Y al calor de los labios Nacido en la voz Como nunca en la vida de mi estrella camión Como nunca en la vida de mi estrella camión Nacido en la vida de mi estrella camión Gracias Aplausos 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 Aplausos